Cuando hablamos de leyendas en México, a nuestra mente viene más de una. Está la de la Llorona, la del Chupacabras o la del Charro Negro. Curiosamente, las ya mencionadas forman parte de una de las sagas más importantes dentro de la animación en México, donde tenemos como protagonista a Leo San Juan y sus amigos, los cuales harán hasta lo imposible para detener a estas malvadas entidades del folclore mexicano. Hola, soy Chucho Calderón, invitado de Atomo Network, y antes de que empiece este video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal. Pues hoy, en esta ocasión especial, les traemos todo lo que deben saber de la última película de esta increíble saga. Estos son 37 datos de la leyenda de los chaneques, la cual puedes disfrutar en exclusiva por VIX. ¿Qué sabes de estas criaturas? ¿Te atreves a conocirlas? ¡Comenzamos! 1. La leyenda de los chaneques es la séptima entrega de la saga de las leyendas y es continuación de La leyenda del Charro Negro, la cual se estrenó en 2018. En esta última, Leo pierde el poder de ver a sus amigos fantasmas, lo cual nos deja con muchas dudas que probablemente se resuelvan en esta nueva película. 2. La leyenda de los chaneques originalmente estaba planeada para ser estrenada a principios del 2021, pero la pandemia de COVID-19 detuvo la producción por más de año y medio. 3. Esta nueva película cuenta con una nueva dirección a cargo de Marvick Núñez, quien anteriormente dirigió la primer película de superhéroes mexicanos, La Liga de los Cinco. 4. Los actores de voz que le dan vida a los personajes de las leyendas tienen mucha experiencia con ellos. Benny Emanuel, Leo, desde la leyenda de las momias, Emilio Treviño, Nando, desde la leyenda del Chupacabras, Andrés Couturier, Don Andrés, desde la leyenda de la Llorona, Ani Rojas, Xochitl y Eduardo España. Evaristo, desde la leyenda de las momias, siendo Maite Cordeiro la que más películas lleva interpretando la voz de su personaje. 5. Teodora, porque ella lo ha hecho desde la leyenda de la Nahuala, la primer película de la saga. 5. Y como tampoco podía faltar, la música corrió a cargo de Leóncio Larabón, siendo esta la sexta película de la saga que cuenta con su talentosa composición musical. La música de la leyenda de los chaneques es la primera que incorpora elementos del New Age, como los sintetizadores, y también se grabaron guitarras, flautas y voces especialmente para esta entrega. 6. Benny Emanuel, actor que da voz a Leo San Juan, estuvo muy contento de que la nueva leyenda hablara de los chaneques, y aún mejor, que se situara en Veracruz, de donde es originaria su abuela. Ella le contaba historias acerca de los chaneques que concuerdan con la historia que se plantea en la película. 7. Existen pequeñas esculturas prehispánicas que representan a los chaneques, en las que se muestran como seres pequeños con cara de niño, pero en los relatos y creencias populares no tienen una imagen precisa o representación exacta, ya que algunos mencionan que les falta una oreja o que tienen los pies al revés. Así que la producción quiso darles más características de seres de la tierra, algo intermedio entre el mundo tangible y el espiritual. Por eso su cuerpo es etéreo y necesitan piedras, plantas y elementos de la tierra para tener cuerpo físico. 8. Una inspiración para diseñar a los chaneques fueron los kodamas, que según el folclore japonés son los espíritus que viven en los árboles. En particular, los referentes más presentes fueron los que aparecen en la película La princesa Mononoke. 9. La actitud traviesa de niños solo la tienen los chaneques en su fase pacífica, mientras que como chaneques oscuros y hostiles, se les dieron características de animales o de insectos. 10. Para los ruidos que hacen los chaneques, se combinaron sonidos de niños y de changos. Empezaron usando los ruidos de cotorritos, pero después se dieron cuenta de que combinándolo con los llantos de macacos, lograban un toque más tétrico. Además, se utilizaron sonidos prehispánicos poco utilizados en el cine de México, como ocarinas, caracoles, palos de lluvia y cascabeles para danza, que transformaron en texturas logrando un diseño muy particular y aparte exclusivo para la película. 11. Siendo los chaneques seres que protegen a la naturaleza, estos se esconden en la tierra, en las plantas y los árboles. De esta manera, los personajes no se enfrentan a un alma en pena o a un ser del inframundo, sino a la naturaleza misma que por alguna extraña razón se pone en contra de la gente. El equipo intentó que esta historia sea, al mismo tiempo, un relato fantástico y una reflexión acerca de cómo es nuestra relación con el medio ambiente. 12. La niebla que aparece durante la película se comporta como un fenómeno que anuncia la llegada de los chaneques porque a la gente le gusta darle tintes sobrenaturales a cada fenómeno climatológico o natural, cuando, por ejemplo, el viento cierra las puertas de las habitaciones o parece que los árboles aullan con los ventarrones. Son acciones perfectamente normales y justificables, pero uno no puede evitar darle connotaciones fantasmales o sobrenaturales. 13. La historia se desarrolla en un pueblo pequeño de Veracruz, en algún punto de la Sierra Madre Oriental. El equipo no estableció un lugar preciso porque se quiso dejar abierto a cualquier paraje de la bella Huasteca Potosina, ya que todos sus alrededores tienen la riqueza natural que querían para situarla. 14. Durante los créditos de inicio, Leo encuentra un cofre con diversos artículos referentes a la navegación que pertenecían a su padre. Al quedar sin la posibilidad de ver a sus amigos fantasmas después del encuentro con el Charro Negro, Leo necesita buscar su lugar en el mundo y saciar su espíritu aventurero. Por esa razón, decide que debe llegar al puerto de Veracruz y tomar un barco. 15. Durante el desarrollo del guión, el escritor David Davichón para los compas Hernández propuso que para esta entrega hubieran transcurrido muchos años desde la aventura con el Charro Negro, presentando a un Leo mucho más cambiado y que no fuera un adolescente, sino un adulto. 16. Diego, el pequeño niño que busca la ayuda de Leo inando San Juan para rescatar a su padre de las garras de los chaneques, tiene 8 años de edad, justo la edad que tenía Leo en La leyenda de la Nahuala. Esto es importante porque en esta historia, Leo necesita recordar quién era antes. 17. En los primeros tratamientos del guión, se planteaba que Diego usara una silla de ruedas, y aunque era una gran oportunidad para contar la historia de un niño con capacidades diferentes, abriéndose paso en esta aventura, por cuestiones de logística para las locaciones que se utilizaron, no fue posible seguir adelante con la idea. Por otra parte, en esa época, las sillas de ruedas eran demasiado limitadas en sus funciones. 18. Durante la cena en casa de Diego, éste enciende un quinqué con un objeto muy extraño para la época, un encendedor. En aquella época era muy extraño tener un instrumento así, ya que, de hecho, el primer mechero registrado en la historia es invención de un aprendiz de boticario alemán llamado Johann Wolfgang Dugreiner en 1823. Y esta historia sucede casi 10 años antes de eso. Por esa razón, Nando lo pide con tanto asombro. 19. Al inicio de la película, Leo está vestido de manera distinta porque ahora piensa que lo que sigue en su camino es viajar y cambiar. Trae puesto un saco de expedicionario que muy probablemente perteneció a su padre. 20. Una creencia acerca de los chaneques es que tienen el poder de robar la energía vital, o tonali. Esto causa que la gente, aunque siga viva, ya no tenga la voluntad de vivir. Muchos curanderos practican diversos rituales para ayudar a recuperar tal energía, y en el caso de haber sido a causa de chaneques, es fundamental enmendar la ofensa que se pueda haber causado contra ellos, ya sea por haberse metido en alguna laguna sagrada o en territorio protegido por ellos. 21. La creencia popular es que hay chaneques blancos que son buenos y chaneques negros, que son malos y atacan a la gente. En esta historia, los chaneques atrapan a la gente y les roban el tonali. Por lo tanto, son chaneques negros. 22. Los chaneques que vemos a lo largo de la película lucen como seres oscuros que no soportan la luz del sol. Esto es porque han perdido su esencia de guardianes de la naturaleza. De la misma forma, Leo ha perdido su esencia de héroe. Creemos que todos los eventos que sucederán en la historia son con el objetivo de que ambos puedan recobrar su esencia. 23. Uno de los animales y secados en la casa del brujo es un zaraguato, o mejor conocido como mono aullador. Ellos abundan en el oriente de México. Su rugido inunda los atardeceres de las selvas como si se tratara de animales fieros y de gran tamaño, cuando en realidad son pequeños monos. 24. La casa del brujo fue construida a un costado de la montaña y tiene en su interior un viejo y enorme árbol. Esto con el propósito de situar al brujo en un lugar conectado a la naturaleza desde su interior. Y el muro de piedra, que es una especie de altar ceremonial muy antiguo utilizado para rituales prehispánicos. Al igual que las pirámides y templos, no es casualidad la orientación y punto geográfico en el que el brujo ha establecido su jacal. Es un lugar que tiene una carga energética muy especial y que se nutre de antiguos espíritus de la tierra y del inframundo. 25. El nudo que Diego le enseña a hacer a Nando se llama Valle Strinque, y es un nudo sumamente simple utilizado en la náutica. En realidad, no hay otro motivo para haber elegido ese nudo más que por su peculiar nombre. 26. La pirámide de Tezcatlipoca es ficticia y está inspirada en las ruinas de Kiahuishlán en Veracruz, pero con la escala de la pirámide de los nichos en el Tajín. Originalmente la idea era cubrir las ruinas con mucha más vegetación de la selva, que es como los arqueólogos descubren dichos templos, pero se optó por dejarla mucho más descubierta para evitar similitudes con el Templo de los Chaneques, el cual sí debía estar mucho más ligado a la naturaleza. 27. El Templo de los Chaneques también es ficticio y la idea es que existiera en medio de una laguna seca que misteriosamente siempre está cubierta por niebla. El diseño es mucho más redondo y orgánico que las edificaciones mesoamericanas, porque la idea es que parezca que lo construyó una civilización más antigua que cualquier otra en la región. 28. La fachada del Templo de los Chaneques está rodeada por máscaras gigantes que pertenecen a los antiguos guardianes del templo, mismos que representan a cada elemento de la naturaleza. 30. Los Chaneques tienen la cualidad de poder mezclarse entre ellos y fusionarse con los árboles y el suelo, haciendo que sus brazos parezcan raíces o ramas. No queremos saber qué pasaría si se juntaran todos los Chaneques, aunque no os podemos dar una idea viendo el póster de la película. 30. El diseño del Templo de los Chaneques puede que tenga reminiscencia alienígena tanto en sus pasillos como en sus grabados en pisos y columnas. La idea era darle a los Chaneques una construcción hecha por una cultura tan antigua que no se tiene registro de su existencia, pero que estaba muy avanzada en términos de su interacción con la naturaleza y el cosmos. De ahí quizá lo extraterrestre. 31. El arte de la saga de videojuegos Oddworld fue un gran referente para el diseño del templo, ya que sitúan a sus personajes en una cultura muy antigua en la que los animales eran considerados divinos. El culto a lo natural era muy alto y es justo el punto en donde la producción quería colocar el origen de los Chaneques en la Tierra. 32. El equipo de producción decidió que las escrituras y jeroglíficos en los muros del Templo de los Chaneques reaccionaran al contacto con alguno de los elementos primordiales, agua, aire, fuego o tierra. 33. La frase en dialecto que recita el brujo durante la ceremonia está en Totonaco y dice Pinikititaxn Talipuwan, que es un extracto del poema Vive Jugando. Del libro Cantan los Totonacos de Manuel Espinoza Zainos. El brujo recita el último verso, pero la estrofa completa en español dice No tengas miedo de crecer, juega a las escondidas, verás que la tristeza jamás te encontrará. 34. El collar de ajos que el brujo le coloca a Leo durante un ritual es muy recurrente en ceremonias de chamanismo y la intención es espantar a los malos espíritus. 35. La flor sembrada por los leñadores al final de la película y que brota con ayuda de la magia de los Chaneques es la misma flor que en la primera escena es aplastada por un leñador descuidado mientras camina por la selva. 36. Muchas de las frases que Nando dice durante la película fueron improvisadas por el actor que le da voz, Emilio Treviño, quien no podía esconder el cariño que le tiene al personaje. 37. Si han pasado ya muchos años desde la aventura con el charro negro, también nos preguntamos qué ha sucedido todo este tiempo con Teodora, Xochitl y compañía. La última vez que los vimos, Teodora decidió entretenerlos cantando No es serio este cementerio. Esperemos que hayan hecho algo más en estos últimos 5 años. Vaya, estos datos estuvieron más intensos que ser perseguido por Chaneques. Pero ahora es tiempo de que nos dejes en los comentarios ¿Qué otras leyendas te gustaría que enfrentaran Leo y su equipo? ¿Cuántas veces has visto toda la saga? Háznoslo saber en la caja de comentarios y no te olvides de dejar un gran like, suscribirte al canal y darle con todo y bien duro a la campanita que bien que se lo merece. Yo fui Chucho, invitado de Atomo Network y recuerda que puedes ver esta nueva aventura de Leo y Nando en VIX. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!